... Hoy día estamos presenciando una licenciatura conjunta de la Diurne de la Vespertina, de manera tal que me siento muy orgulloso hoy día de poder estar aquí y compartir con ustedes. Quiero agradecer a la directora, al equipo docente, profesores, asistentes de la educación... ...que permiten que hoy día estemos acá también participando de esta ceremonia. Para finalizar, quiero destacar que cada año otorgamos el premio al espíritu de Peñalolén. Al estudiante que, a lo largo de su vida escolar, haya logrado encarnar los valores de nuestra comuna... ...de esfuerzo, superación, amabilidad y solidaridad. Hoy día, este premio se lo lleva la señorita Antonella Alessandra Valdés Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!